Estoy encantada por tu elegancia Déjame escuchar la canción de tu vida Cuéntame cómo siente el viento Cómo huele el aire ahí En el cielo Cuéntame de tu viaje El tiempo no existe para mí Estoy aquí solo para escuchar Cuéntame de tu viaje El tiempo no existe para mí Estoy aquí solo para escuchar Siempre Ven por tus ojos Ahora puedo ver lo que tú has visto Ven por tus ojos Pachamama, nuestro hogar Nuestra madre, nuestra vida Pachamama, nuestro hogar Nuestra madre, nuestra vida Nuestra madre, nuestra vida Contigo volar Contigo volar Contigo volar Contigo volar Contigo volar Contigo volar Contigo Contigo volar Contigo volar Contigo volar Contigo volar Contigo volar